Las familias del puerto petrolero pueden gozar de las buenas noticias entre tanto desespero. Hoy la empresa Aguas de Barranca Bermeja, de la mano con el primer mandatario de los barranqueños, Alfonso Elhash, cumplieron para que el agua potable fuera reconectada en las viviendas y lograrán contar con el servicio del preciado líquido. Atendimos la solicitud expresa por parte del señor alcalde, cumpliendo con la reconexión a 4.084 usuarios que tenían el servicio suspendido ya sea por mora o por defraudación de fluidos. Es de precisar que esos 4.084 usuarios se encuentran en nuestra base de datos. De igual manera, queremos decirle que en el evento en que exista cualquier irregularidad en el servicio de agua potable, estamos prestos a atenderlos en nuestras líneas 620, 31, 17 o en la línea 116. Bueno, de igual manera, queremos decirle a la comunidad de Barranca Bermeja la importancia del uso racional del agua. Nos encontramos hoy en que muchas familias se encuentran desperdiciando el agua potable. Ese trabajo lo ha realizado la empresa Aguas de Barranca Bermeja con el objetivo de que sean todas las viviendas de Barranca Bermeja las que puedan contar con el acueducto. Necesitamos tener claridad de que hoy la mejor vacuna para el COVID-19 es el agua. Por eso la invitación el día de hoy es decirles que por favor usemos racionalmente el servicio. Comunas como la 3, la 5 y la 6, infortunadamente nos encontramos de que no estaban cumpliendo con el uso racional del mismo y estábamos desde planta enviándoles casi 600 litros por segundo, algo anormal que se había presentado en la empresa Aguas de Barranca Bermeja. Normalmente lo que se envía son 380 litros por segundo y hoy nos encontramos con esta cantidad. Por eso la invitación el día de hoy es a eso, al uso racional del servicio de agua potable. Queremos darle la tranquilidad a la comunidad de Barranca Bermeja que hay suficiente agua para cubrir esta emergencia que hoy nos aqueja. Pero la importancia del uso racional del mismo, barrios como el Chicó, como Floresta, como Libertad, ya en este momento se encuentra restablecido el servicio. Pero de igual manera queremos decirle que en el evento en que existan anormalidades en el mismo, estamos prestos con la línea 620-3117 y en la línea 116. Asimismo dejó claro la empresa que ante cualquier anormalidad pueden comunicarse al número 620-3117 donde recibirán atención inmediata.